¿Cómo se puede hablar de una reforma fiscal que únicamente hable de la parte de recaudación? Eso no es una reforma, eso es una miscelánea, donde simplemente le están pidiendo a cada uno de los ciudadanos que deje menos dinero para su familia y le entregue más dinero al gobierno en todos los diferentes sectores, como lo están viendo en el automotriz, en el restaurantero, en el educativo, en cada uno de ellos, pero la tónica general es la misma. Si tú tienes un ingreso, es menos para tu familia y más para el gobierno, sin haber dicho para qué lo van a gastar. Están hablando también de una pensión universal para las personas mayores, es una pensión universal muy magra que no representa el impacto de lo que esto va a costar. O sea, van a recaudar una cantidad enorme y un poquito de eso lo están manejando como una parte social para la pensión de los adultos mayores y lo están dando como la gran reforma social. Cuando ellos están sacando por cada 20 pesos que dan, pues regresan, no sé, 4 o 5, por un lado. Por otro lado, están manejándolo también como una reforma social por el seguro y desempleo. Quiero decir que los trabajadores del sector formal ya tienen un seguro de desempleo a través de la obligatoriedad de los patrones de pagar el despido cuando es por causa injustificada. Pero aparte, este dinero no proviene de la reforma, ese dinero proviene del Infonavit, de la parte de vivienda. Únicamente lo que están haciendo es que le va a quedar menos dinero para su vivienda y va a tener más dinero de un seguro que posiblemente nunca utilice. ¡Gracias!